Un día yo iba caminando por las calles de Santiago Un día yo iba caminando por las calles de Santiago Y de repente miro pa' atrás y ahí vienen los pacos Y de repente miro pa' atrás y ahí viene el guanaco Corre mamita que ahí viene, que ahí vienen los pacos Corre mamita que ahí viene, que ahí viene el guanaco Corre mamita que ahí viene, que ahí vienen los pacos Corre mamita que ahí viene, que ahí viene el guanaco En mi país se está matando, en mi país se está mutilando En mi país nos están reprimiendo, en mi país nos están matando Corre mamita que ahí viene, que ahí vienen los pacos Corre mamita que ahí viene, que ahí viene el guanaco Corre mamita que ahí vienen, que ahí vienen los pacos Corre mamita que ahí vienen, que ahí viene el guanaco Un día yo iba caminando por las calles de Santiago Un día yo iba caminando por las calles de Santiago Y de repente miro pa' atrás y ahí vienen los pacos Y de repente miro pa' atrás y ahí viene el guanaco Corre mamita que ahí vienen, que ahí vienen los pacos Corre mamita que ahí vienen, que ahí vienen el guanaco Corre mamita que ahí vienen, que ahí vienen los pacos Corre mamita que ahí vienen, que ahí vienen el guanaco Corre, corre mamita, corre, te van a alcanzar, te van a matar, te van a disparar